En efecto financiero, Walmart y Comercial Mexicana reportan pérdidas en el primer trimestre del año. Oceanografía y el escándalo que aún no cesa. Hace apenas unos días la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reconoció también que esa institución fue víctima de un segundo fraude, esta vez por 30 millones de dólares. El rechazo unánime a la mordaza que se esconde detrás de las leyes secundarias en telecomunicaciones. Tanto el artículo 189 como el 197, vamos, son artículos que de alguna manera están atentando directamente contra la libertad de expresión, contra derechos humanos, libertad de prensa. El acuerdo de dos gigantes del entretenimiento, Amazon y HBO. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Hay redes sociales por si desea participar en este ejercicio de comunicación. Arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Le recuerdo que hay un correo electrónico que está a su disposición, fernando.maldonado.grupotribuna.com.mx. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a comenzar. El último tramo de la semana de Pascua no fue precisamente el más tranquilo. Y es que en el Senado de la República comenzó la discusión en torno a un tema fundamental para el desarrollo de una sociedad, el de las telecomunicaciones. Y antes de entrar a la discusión a la materia del dictamen, el escenario fue de polarización adentro y fuera del recinto senatorial. Y este contexto nos permite dimensionar el alcance de la reforma en materia de comunicaciones. Esa es la razón por la que saludo en este espacio a Elías Aguilar, experto en medir mercados de opinión pública. Elías, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. ¿Qué es lo que dice la gente acerca de las leyes secundarias de las que ahora anda tan ocupado el Congreso de la Unión? Buenas noches, Fernando. Un saludo a ti y a tu gentil auditorio. Mira, pues es un tema que contrario a lo que yo esperaba, es un tema que sí ha generado interés en la población en general. Por darte un dato, o que lo revela, es un 46% de los encuestados en una encuesta nacional que levantamos hace dos días, nos dijo que tiene mucho interés sobre el debate de estas leyes secundarias de telecom. 31% dice que algo, 21% poco y 3% nada. Lo cual nos está diciendo que es un tema que está en la agenda, en la agenda, digamos, pública, en la agenda ciudadana. Es un tema que le está generando interés y por lo tanto se involucra en, digamos, en el resultado final de las leyes secundarias. ¿Cree en verdad la gente que este tipo de modificaciones constitucionales traerá algún beneficio concreto para la vida cotidiana del ciudadano de a pie? Esa es una muy buena pregunta, Fernando. Razón por la cual han, digamos, generado interés entre la gente. Nosotros le preguntamos a los entrevistados si recibían un servicio de calidad, por ejemplo, en el tema de telefonía celular. 40% te dice que no, o sea, prácticamente la mitad de los usuarios de telefonía celular. Un 33% dice que sí y 26% que no usa celular. Lo cual quiere decir que efectivamente esperan un beneficio. Es un tema que les interesa. Y les preguntamos qué tipo de beneficio esperarían de las, digamos, leyes secundarias. Por ejemplo, en materia de telefonía celular. Y encontramos, Fernando, un dato muy interesante que son bajar precios 44%. Y yo creo que ese es el principal beneficio y la principal expectativa como resultado de las leyes secundarias. Y el segundo beneficio sería ampliar la cobertura y mejorar la señal. Un 10% y un 8%. Es decir, las dos grandes expectativas es bajar el precio y mejorar la cobertura. Porque hay un tema muy, digamos, muy importante entre los usuarios de telefonía celular. Que es la calidad de la señal. A cada rato hay interrupciones. O hay un problema, digamos, de la calidad cuando uno está haciendo la llamada. Una pregunta obligada, Elías. Es el de la seguridad nacional como una coartada para bloquear o rastrear a quienes han hecho de la red un espacio de libertad. ¿Qué opinión hay acerca de este tema? Sí, Fernando, fíjate que ese es, digamos, el tema central, uno de los aspectos más críticos que tiene esta propuesta de leyes secundarias. Nosotros preguntamos sobre los dos temas específicos que han generado más o que han sido más criticados. Les preguntamos a la gente si estaban de acuerdo o en desacuerdo, Fernando. Si a solicitud del gobierno los concesionarios podrán bloquear, inhibir y anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones por razones de seguridad, seguridad pública. 78% está en desacuerdo. O sea, es un tema que no tiene el soporte popular. El segundo aspecto es si los proveedores de telefonía celular, llámese Telcel, Yusacel, Movistar, tendrían que estar obligados o deberían almacenar los datos de los usuarios por un tiempo indeterminado. Y que están, digamos, a consideración de la autoridad por razones de seguridad. 68% está en desacuerdo. Es decir, la ciudadanía sí está involucrada y percibe que atenta contra, digamos, un derecho fundamental que es la libertad de comunicación y de datos personales en materia de telefonía celular. Gracias, Elías. Nos vemos y nos escuchamos en dos semanas más. Y del despacho de indicadores vamos directamente con Rubén Vázquez, es columnista de la revista Forbes. Él escribe sobre temas de tecnología, sobre redes sociales y sobre cultura digital. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Fernando. Buenas noches. Rubén, esta semana surgió en el Senado la polémica por la posibilidad de que el gobierno estableciera límites a los usuarios de la red, particularmente de las redes sociales. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste este asunto que ha levantado tanta ámpula en los últimos días? Ok, mira, hay dos artículos que son los que han generado mucha controversia al respecto. Es el artículo 189 y el 197 de la propuesta de leyes secundarias para la reforma de la ley de telecomunicaciones. En la primera se habla acerca de que los concesionarios del servicio de internet deberían de alguna manera proporcionar la localización geográfica en tiempo real de los equipos o personas que la ley de alguna manera lo mande. Y por la otra parte, en el 197 se habla de que el Estado va a tener la capacidad de pedir a los concesionarios del servicio de internet que bajen, que digamos bloqueen o alulen la señal de internet o cualquier otro tipo de telecomunicación en espacios públicos cuando surja algún punto que tenga que ver con la seguridad nacional. Especifica que se trata del crimen organizado o seguridad nacional. Con crimen organizado eso sí tenemos una definición muy clara, pero sin embargo de seguridad nacional no. Entonces, esa ambigüedad de la ley en ese sentido puede provocar de alguna manera la discrecionalidad en la aplicación. ¿Por qué? Porque si en algún momento el Estado decidiera aplicar esta ley argumentando que se trata de un asunto de seguridad nacional, bueno, prácticamente cualquier cosa podría hacerlo. Entonces, podría ser desde un asunto de libertades políticas o de libertad de prensa hasta, bueno, obviamente cuestiones de crimen organizado. Sin embargo, la ley es muy ambigua en este sentido y no especifica cuáles son las condiciones. Ahora, aquí surge una verdadera pregunta que es, digamos, la base de lo que tendríamos que estar discutiendo en este momento de esa ley. Y es, no existe dentro de la ley, de los poco más de 200 artículos que se están proponiendo en este momento, no existe ningún artículo que avale, digamos, o que proteja los derechos de los usuarios. Es decir, si un usuario se inconforma con la aplicación de estas leyes, ¿a quién va a recurrir? No dice bajo ningún artículo, no dice, puede recurrir a este instituto, esta es la instancia adecuada que va a defender los derechos de los usuarios, etc. Entonces, ese es un verdadero problema. Se dice quién va a aplicar la ley, pero no se dice quién nos va a defender de la ley. Y este es un punto neurálgico en el que hay que tener mucho cuidado. Y si entonces el tema no es una censura política, una persecución en contra de los usuarios de las redes sociales o de internet, ¿qué implicaciones tiene para las audiencias? ¿Qué derechos puede invocar este sector de la sociedad que se ha visto tan activo en las últimas horas? Mira, aquí hay varios puntos, Fernando. La primera es que cuando nosotros estamos hablando de esta ley de telecomunicaciones, resulta que hay algunos temas que son mediáticamente escandalosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto el artículo 189 como el 197, vamos, son artículos que de alguna manera están atentando directamente contra la libertad de expresión, contra derechos humanos, libertad de prensa, en fin, ¿no? Son incluso, tienen varias inconsistencias constitucionales que los hacen desde el principio artículos que probablemente se vayan a echar para atrás. Y ese es un punto bien importante. Tal parece que, si bien estos artículos están en discusión, la discusión que se ha generado hasta este momento es que todos los legisladores han dicho, estos artículos no pasan. No parece una discusión, parece que todo el mundo está de acuerdo en que estos artículos no deben pasar. Sin embargo, se ha hecho mucho ruido al respecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque son claros atentados contra los derechos humanos. Sin embargo, se están poniendo ahí con muchas sospechas, vamos, levantan muchas suspicacias la existencia de estos artículos. Suspicacias en el sentido de que, bueno, tal parece que son artículos que se propusieron para no ser aceptados. Es decir, artículos que van a generar una discusión, pero que al final todo el mundo sabe que no van a ser aceptados. Sin embargo, creo, y respondiendo a tu pregunta sobre los derechos de las audiencias, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que dice en el artículo 145, fracción 3, y en el artículo 146. ¿Qué es lo que dice aquí? En el artículo 145, fracción 3, se dice que son los concesionarios de internet quienes tienen la facultad de bloquear, inhibir o anular los contenidos, aplicaciones o servicios que existan en la red, bajo los argumentos de, bueno, que se viole alguna normatividad, que haya una orden de alguna autoridad, o bien, que se queje algún usuario. En otras palabras, cuando, prácticamente cuando quieran. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Estado está discutiendo por una parte la cuestión de los derechos humanos, pero no está discutiendo la neutralidad de la red. Si son los propios concesionarios quienes van a tener el derecho de bajar el switch de internet, cuando ellos quieran, o a los contenidos que ellos quieran, entonces no estamos hablando de neutralidad, estamos hablando de que en cualquier momento ellos pueden tener el control sobre los contenidos de la red. Y eso es algo que tenemos que tomar. Sin duda, un tema que habrá que observar con detenimiento y que habrá que seguir. Rubén Vázquez, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. Gracias a ti, Fernando. Buenas noches. Es tiempo de la pausa. Volvemos.